Las autoridades de Tuluá están tras la pista de los responsables del atentado sicarial que se registró en el barrio Sajonia. Esperan poder identificarlos a través de las cámaras de seguridad del sector. Se presenta un hecho, un atentado sicarial contra una persona, la cual estaba cerca del centro comercial La Herradura, cerca de una panaría. De acuerdo a la información que tenemos, llega en una motocicleta, lo llaman a él, él llega hasta las personas. De acuerdo a lo que tenemos ya unos videos que hemos recopilado y le disparan. Esta persona tiene tres impactos, afortunadamente no son graves. En este momento se encuentra en el hospital ya en el proceso de verificación y atención por parte de Sanidad. En este momento ya tenemos una recopilación por parte de las cámaras, tenemos unas buenas hipótesis. Y al parecer, hoy tuvimos una reunión esta mañana, una reunión técnica con Sijín, Sipol, Gaula, donde estamos atacando todo y esclareciendo los delitos que se vienen presentando, más que el tema de homicidio, donde tenemos ya ubicadas unas personas que nos están generando este homicidio y ya la fiscalía está dando un orden a esa policía judicial. De estas ya tenemos una orden de captura para consolidar de una persona y las otras dos ya están por salir. La víctima, al parecer habitante de calle, fue llevada en una ambulancia hasta un centro asistencial de Tuluá. Las autoridades tratan de verificar las cámaras de seguridad del sector para esclarecer este atentado sicarial.